Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Con el gusto de cada semana me da a nombre de todo este equipo poderle transmitir un saludo en este orgullo Nicolaita. Vamos a tener 30 minutos de información que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenidos, ya iniciamos. Bueno, ustedes recordarán perfectamente que la semana pasada se designó al gobernador interino de nuestro estado. Esta responsabilidad la asume quien era nuestro rector de la máxima casa de estudios. Estamos hablando del doctor Salvador Jara Guerrero. Esta es la crónica. Luego de poco más de tres años de conducir los caminos de la Universidad Michoacana como rector, Salvador Jara Guerrero fue designado gobernador sustituto del estado de Michoacán por decisión del Poder Legislativo del Estado ante la salida de Fausto Vallejo Figueroa como jefe del Ejecutivo Estatal. El destacado académico Nicolaita entregó la rectoría de la máxima casa de estudios de la entidad tras ser convocado por los legisladores a encabezar la administración gubernamental hasta 2015. Al rendir protesta como gobernador sustituto ante el pleno de la 72ª legislatura local y en presencia de los representantes de los tres poderes del estado, así como del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes, lo mismo que de integrantes del Gabinete del Gobierno del Estado y destacados nicolaitas, Jara Guerrero hizo un llamado a la conciliación de Michoacán, además de señalar que trabajará en sanear las finanzas, apoyar la educación y salud, así como garantizar elecciones libres y transparentes. De este modo, el físico matemático de profesión, maestro en filosofía de la cultura y doctor en filosofía de la ciencia, fue nombrado gobernador de Michoacán, mientras que la Comisión de Rectoría nombró por decisión unánime a Gerardo Tinoco Ruiz, quien fuera secretario académico de la Universidad Michoacana como rector interino de la Casa de Hidalgo. ¿Y quién se queda al frente de la Universidad Michoacana? Pues está de rector interino el secretario académico. Ahora esta responsabilidad recae en el doctor Gerardo Tinoco Ruiz. Él emite un mensaje ante la comunidad nicolaita, representada por el Consejo Universitario, y aquí reitera su compromiso de cumplir y hacer cumplir los principios y las normas que son fundamentales en la Casa de Hidalgo, a través de los aspectos fundamentales que él mismo, el rector interino, nos menciona. La Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en cumplimiento con lo marcado en nuestra ley orgánica, me ha encomendado la tarea de hacerme cargo de las funciones de rector por el periodo que termina el 8 de enero de 2015. Agradezco a la Comisión haber depositado su confianza, a la que yo respondo con plena responsabilidad, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir los principios y las normas que son el fundamento de la Casa de Hidalgo, y vengo a ponerme a las órdenes del máximo órgano de gobierno, que es el Honorable Consejo Universitario. Como en toda institución, el cumplimiento estricto de sus funciones para alcanzar los objetivos y metas que se proponga, dependen de la participación plena, del compromiso y la convicción de cada uno y de todos en conjunto. Sobre estas bases, y dado el periodo especial que nos toca asumir, consideramos que para mantener la estabilidad, el orden académico e impulsar las acciones sustantivas de nuestra institución, debemos cumplir con los siguientes compromisos. Uno, asegurar la vigencia del proyecto que junto con la intervención de muchos y brillantes universitarios, establecimos desde hace tres años y medio. Dicho proyecto recoge los principios humanistas, técnicos, científicos, culturales y sociales, que forman el espíritu de la Casa de Hidalgo. Son el sustento que debe caracterizar a todos los que formamos parte de ella, y a todos los egresados que con su esfuerzo, contribuimos a engrandecer la vida de Michoacán y de México. Hoy, sobre todo cuando México y nuestro Estado atraviesan por unas etapas más críticas de la historia, dichos principios son el faro que orienta la búsqueda de soluciones a los problemas económicos, sociales y humanos. Su núcleo principal es el carácter público que tiene la Universidad Michoacana y su compromiso con toda la sociedad para contribuir a resolver la problemática que hoy nos aqueja. Dos, es sabido que nuestra Casa de Estudios está experimentando dificultades por la falta de recursos financieros. Dificultades que tienen su origen en gran medida en los problemas estructurales institucionales que cada vez es más urgente resolver. La administración encabezada por el doctor Jara Guerrero vino haciendo diversos estudios y se han presentado diferentes propuestas al gobierno en sus diferentes niveles para asegurar que la universidad tenga los recursos suficientes y de manera oportuna para cumplir sus obligaciones. Consideramos que es necesario unir los esfuerzos de todos los universitarios juntos con los del gobierno estatal y federal para llevar a cabo proyectos y actividades diversas que sigan garantizando el carácter público de sus recursos y el destino racional, ordenado y transparente de los mismos. Ofrecer a la sociedad, a los empresarios e instituciones públicas, privadas y al gobierno servicio de proyectos de asesoría y de información con los cuales podamos allegarnos recursos adicionales al subsidio. Por lo que respecta a los recursos, así como en lo referente al cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad y la realización de trámites por los universitarios, seguiremos tomando medidas para disminuir la carga administrativa que no contribuye a elevar la eficiencia y la calidad de los estudios. Consideramos que dichas actividades importantes de suyo deben justificarse por su contribución al cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria en beneficio de todos los que integramos la comunidad nicolaita. Con esta base, se debe continuar elevando la calidad académica para afianzarla como el centro de la vida universitaria. Fortalecer la responsabilidad civil, humana y racional de los profesionistas que egresan de nuestras aulas, proporcionando una educación plenamente integral. Reforzar la investigación para que junto con la docencia y la vida cultural se constituya en una acción que tenga incidencia en la vida interior de la institución y en la vida pública de Michoacán. Establecer las estrategias, los programas y los grandes fines a los que debe servir dicha investigación, sin omitir que debe atender sus tres vertientes principales, la técnica, la científica y la cultural. Los integrantes de la comunidad universitaria, como son los estudiantes, los maestros, el personal administrativo y directivo, cumplen sus funciones de acuerdo con las normas que para ellos se han establecido. Para nadie es ignorado, sin embargo, que los cambios nacionales, tecnológicos, civiles y de todo tipo tienden a generar distancias, rutinas y una defectuosa comunicación que impide no sólo el intercambio de opiniones, ideas y proyectos, sino que frena la colaboración efectiva sin la cual no hay una comunidad universitaria. La verdadera comunidad no es la convivencia formal, sino el compromiso de las conciencias, los fines y las acciones de todos los actores para integrar una sola fuerza institucional. Pondremos toda nuestra capacidad para generar los espacios y ocasiones en que el diálogo prevalezca, en toda relación que se dé entre los miembros de esta comunidad de la que formamos parte. Pedimos que cada quien contribuya al respecto, haciendo lo que justa y obligatoriamente le corresponde. Estamos plenamente conscientes no sólo de la brevedad del tiempo del que seremos responsables de la rectoría. También sabemos que la posibilidad de realizar grandes acciones se acorta con ello. No obstante, como dice la razón, en todo caso, si algo ha de hacerse, por algo debe comenzarse. Es por ello que la necesidad de seguir impulsando la libre expresión, la elaboración y presentación de propuestas académicas y el fortalecimiento de una convivencia moderna, democrática y autónoma, es urgente. De otro modo, se corre el riesgo de que la autonomía universitaria sea simplemente un enunciado jurídico formal, cuando en realidad la autonomía comienza con el desarrollo de nuestra capacidad de ejercer nuestra razón y nuestra propia iniciativa. Sólo así, la universidad tendrá el pleno derecho de reclamar a la sociedad los medios que necesita para el cumplimiento cabal de sus funciones y la plena obligación de responder a las necesidades de México y de Michoacán. Recalco mi convicción de que ustedes son el máximo órgano de gobierno de la universidad y que la administración universitaria está a sus órdenes. Todos somos parte de una noble institución que recoge los mejores ideales humanistas de Vasco de Quiroga, la rebeldía ante la opresión de Hidalgo, Morelos y José Sixto Verduzco, el amor por la ciencia y la verdad de Melchor Ocampo. Esto nos impele a trabajar con todas nuestras capacidades para que nuestra alma mater siga orgullosamente siendo cuna de héroes y crisol de pensadores. Muchas gracias. Le presento a continuación al rector interino ante las cámaras de Orgullo Nicolaita que habló exprofeso para este programa y esto es lo que dice. Me dirijo a la comunidad universitaria Nicolaita para ponerme a sus órdenes. La comisión de rectoría, de acorde a nuestra legislación, tuvo a bien nombrarme rector interino para el periodo que termina el 8 de enero del año 2015. Asumo esta responsabilidad con toda la fortaleza y toda la convicción de haber colaborado en una administración que presentó un plan de trabajo avalado por amplios sectores universitarios y que ha logrado avances sustanciales. Quiero decirles que en este momento nuestra universidad está situada como una de las mejores 10 a nivel nacional. que nuestros programas de licenciatura están acreditados con un 91%, que nuestros programas de posgrado se encuentran situados de tal manera que nos hacen líderes a nivel nacional en competitividad, que nuestros alumnos cada vez están mejor preparados, que cada vez es más reconocida nuestra universidad en todos los ámbitos por esa calidad. Es de todos conocidos la grave situación financiera por la que atraviesa nuestra institución. Tenemos problemas estructurales que tenemos que solucionar si queremos darle viabilidad a nuestra universidad. No es ya cuestión de estar tomando decisiones que sean solamente paliativos, pero en ese sentido creo que los nicolaitas tenemos la fortaleza para ponernos de acuerdo y para lograr que juntos tomemos las mejores decisiones. Haremos como administración las gestiones necesarias ante los gobiernos estatales y federales para tener los recursos suficientes para salir de esta situación. Sin embargo, sí hago un llamado a todos los sectores para que se concienticen de que es el diálogo la única manera en la que nuestra universidad puede salir adelante. Es claro que al ser el cierre de una administración universitaria, lo que menos debemos hacer es desviarnos de las metas que nos propusimos hace tiempo. En este sentido, la mayor parte de las actividades que se habían venido emprendiendo por la administración seguirán vigentes. Trataremos hacia fin de esta administración de dejar a una universidad estable y de una universidad con una conciencia más grande de su situación. A los estudiantes de nuestra universidad, que son finalmente el objetivo principal, son a quienes nos debemos, a quienes debemos formar de la mejor manera para que se integren a la vida profesional y a la sociedad en general, quiero decirles que vamos a continuar los esfuerzos para que al momento que ustedes egresen lo hagan de una institución que sea reconocida a nivel nacional. Que en el momento en el que ustedes se presenten a alguna situación de trabajo lo hagan con todo el orgullo de saber, con toda la convicción de ser nicolaitas, de ser egresados de una de las mejores universidades de México. A los profesores y empleados administrativos, a nuestros compañeros, quiero pedirles que nos acompañen en este tramo con todos sus esfuerzos, que estaremos abiertos siempre al diálogo, siempre estaremos propiciando que se den las mejores condiciones. Finalmente, tenemos que trabajar entre todos para que nuestra casa, para que la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, sea un espacio de convivencia en el que nos sintamos a gusto, en el que sepamos que estamos dando la vida por una institución noble. Finalmente, quiero recalcar que defenderé a capa y espada nuestra autonomía. Eso nos da una fortaleza que no se presenta en otras instituciones. Sin embargo, autonomía no quiere decir que estemos aislados de la realidad en la que está nuestro estado y nuestro país. Dentro de nuestra autonomía debemos de tomar decisiones que nos permitan avanzar hacia mejores estadios de nuestra universidad. Les agradezco la atención a este breve mensaje, me reitero a sus órdenes, y quiero que nos sintamos todos muy orgullosos, que sepamos que nuestra universidad es, ha sido y seguirá siendo cuna de héroes y crisol de pensadores. Muchísimas gracias. Esto es lo que dice el rector interino, y también él se reunió con el subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, él es Javier García Guerrero. Durante este encuentro celebrado en rectoría, el funcionario federal extendió a Tinoco Ruiz un agradecimiento por la titular de CEDESOL, Rosario Robles Berlanga, por el invaluable apoyo de la Universidad Michoacana para impulsar el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre a través de promotores vinculados con la Casa de Hidalgo. Guerrero García manifestó al rector Nicolaita su interés de que además de esta colaboración con los promotores, se pueda ampliar la participación de la Universidad Michoacana en la Cruzada Nacional contra el Hambre con la inclusión de otros programas y proyectos de escuelas, así como facultades como Medicina, Salud Pública y Enfermería, entre otras. Esto fue la visita de este funcionario federal. En otras cosas, le comento que la Facultad de Odontología oferta seis diplomados de especialización. Estos son los detalles que le tengo. Con la finalidad de enriquecer la actualización profesional de los egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Facultad de Odontología ofertará seis diplomados únicos en el Estado para este ciclo escolar 2014-2015. El primero es en prótesis dental, el cual pretende fortalecer cirujanos dentistas de práctica general en la rama de la prótesis bucal. El segundo, en odontopediatría, con el objetivo de formar consólidas bases científicas, metodológicas y tecnológicas para prevención de enfermedades estomatológicas que afectan la salud integral del niño y del adolescente. El diplomado en periodoncia tiene la finalidad de que el alumno esté capacitado para hacer un diagnóstico y establecer medidas preventivas y curativas en la enfermedad periodontal. El programa de endodoncia busca preparar al cirujano dentista para que aplique conocimientos actualizados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de naturaleza pulpar que afectan al paciente. El diplomado en implantología capacitará al profesional de la odontología en los conceptos teórico-prácticos que le permitan brindar una atención de alta calidad y predictibilidad en los tratamientos con implantes dentales osteointegrados en una forma segura y confiable. Finalmente, la ortopedia adiestrará al cirujano dentista en el diagnóstico oportuno y terapéutico de las malformaciones dento-maxilofaciales en dentición temporal y mixta para el diseño, elaboración y activación de aparatología. Las clases tienen una modalidad teórico-práctica y se impartirán cada sábado iniciando en el mes de septiembre a partir de las 8 horas. Para mayor información, en la página www.odontología.mich.mx y al teléfono 314-7176. Vamos con los deportistas nicolaitas. Ellos recibieron un merecido reconocimiento por los logros que obtuvieron en la pasada universidad. Una presea de oro y dos más de plata en la pasada universidad nacional, la cual tuvo lugar en la ciudad de Puebla, fue la que obtuvieron destacados deportistas nicolaitas, quienes fueron reconocidos por autoridades de la Universidad Michoacán. En un acto protocolario encabezado por el secretario de Difusión Cultural, Orlando Vallejo, el director de la Facultad de Derecho, Damian Arevalo, así como por autoridades municipales y deportivas, se reconoció el desempeño de los jóvenes, quienes compitieron contra 114 universidades del país, con una delegación michoacana conformada por 49 deportistas y 11 entrenadores. En esta universidad, el michoacano Víctor Manuel Delgado obtuvo la medalla de oro en judo, mientras Miguel Garibay Hernández fue medallista de plata en karate, y la tripleta que conquistó medalla de plata en vólibol de playa estuvo integrada por Adriana Contreras Valencia y las hermanas Paola Itzuri y Yuesdivia Yunwen Ruiz López. Los ganadores recibieron además un estímulo económico por sus logros deportivos en la Universidad Nacional 2014. En esta sección de Orgullo Nicolaita, es nuestro Nicolaita distinguido y le quiero presentar a este joven. Él es Juan Hernández Guizar, él es estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Realiza una estancia en Barcelona, España, donde realiza un proyecto para atraer el turismo aquí a nuestro estado, a Michoacán. Hola, soy Juan Hernández Guizar, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana y estoy participando en el proyecto denominado Estrabal, que consiste en la revalorización de sitios en Latinoamérica, hablando de Brasil, Argentina y México. En México vamos a tocar el caso Cuitseo, que es un estudio de todas sus riquezas monumentales, culturales, gastronómicas y de tradiciones. Entonces, lo que busca este proyecto es reactivar la economía en el lugar y la doctora Elia Mercedes Alonso me hizo participe de esto, gozando de una beca en Estonia hace dos años, donde tuve la oportunidad de practicar mi inglés durante tres meses, conocer algo de su cultura, investigar de este proyecto y nuevamente se me abren las puertas este año para irme a Barcelona, dos meses en la Universidad de Barcelona. Este proyecto busca generar un plan de negocios, que la finalidad de un plan de negocios es reactivar la economía en determinados sectores. Este plan de negocios abarca la ruta Morelia, Cuitseo, Guandacareo, Chucándiro, Copándaro, y por el lado este abarca la ruta Morelia, Charo, Indaparapeo, Queréndaro, Ucareo y los Azufres, estudiando todo lo que es su geología, por ejemplo, en el caso de los Azufres, sus aguas termales y sitios de recreación, y no sé las tradiciones que tienen. Primero estamos generando vínculos o relaciones con otras facultades internacionales, por ejemplo en la Universidad de Barcelona, porque al ir a presentarnos y presentar el proyecto que tenemos, pues nos conocen y conocen más de nuestro país, atrayendo el turismo extranjero, europeo en este caso, y beneficiaría a nuestro país, y en nuestro caso específico al Estado, porque el turismo es una, o sea representa una derrama económica importante, y creo que en estos municipios, y dada la imagen que está afectada recientemente en el Estado, esto ayudaría mucho. Mi nombre es Juan Hernández Guizar, soy egresor de la Facultad de Ingeniería Civil, me voy a España a participar en el proyecto Straval, y soy orgullosamente nicolaita. En otras cosas, le comento que el Colegio de Valle de Yaquima, Washington, y la Facultad de Artes de la Universidad Michoacana, tienen una estrecha relación, donde se reúnen anualmente músicos, para la realización del Festival de Música Latina. Elizabeth Despejel, es de la Licenciatura en Música, y participa en este evento. El director del mismo David Blink, nos da a conocer, cuál es la colaboración y participación directa de la Universidad Michoacana. Ellos vienen de la ciudad de Yaquima, Washington, ellos tienen un programa de música, el maestro David Blink, es director de música de la Universidad de Yaquima, y bueno, todo empieza a ser un intercambio, la relación que hay entre Yaquima y Morelia, es el intercambio cultural que hay entre la banda de Yaquima, y la banda de Yaquima del maestro Juan Alzate aquí en Morelia. Y bueno, ellos tratan de tener siempre un intercambio cultural entre todos los músicos de aquí, de la ciudad de Morelia. En este caso, pues de mi parte, yo voy a trabajar con los grupos corales de allá, con la esposa del maestro David Blink, que también es maestra de música allá, y dirige a los coros de los niños de varias escuelas de la ciudad de Yaquima. Yaquima and Morelia have had a partnership through the Sister City Program for about 15 years now, and I actually met the former president, Dr. Jara, on a delegation in Yaquima where he traveled to talk about cultural exchanges and just bridging these two communities together. Within that, I also serve as the president of the Sister City organization, and it really brought the attention of going, we should be doing this exchange also through music. And so three years ago, I started doing exchanges through the Conservatorio de la Rosas, where I met Maestro Juan Alzete. And for the past couple of years, we've been planting seeds of how we can expand this partnership. In November, I was here in Morelia to perform during the cathedral lighting, and we had meetings with the University of Michoacan talking about possibly bringing my college ensemble here to do a concert for the university while we were over here for the Michoacan Jastival. So it's really just using music as the tool to bridge these two cultures, and now we're bridging these two universities, Yakima Valley Community College and the University of Michoacan. We had a great time here in March during the Michoacan Jastival, and during that time, we actually formed a professional ensemble, the Yakima Morelia Jazz All-Stars, with members from the festival that I direct in Yakima with professional musicians here in Michoacan. And the idea of this ensemble is to still live on, and we're working on expanding this ensemble's reach through possible performances here in November, and we were looking into the International Music Festival to where we have an invitation. And if we have that invitation, we're going to be bringing students, this ensemble here, possibly on campus and working not only with performances, but within the ensemble, there are professional educators in there to where it could be workshops on jazz composition, workshop on jazz piano, percussion, afro-cuban percussion, trumpet, saxophone. Just really trying to not only give to us with the music, but also to teach your students here at the University of Michoacan how to play this art form of jazz, because it is a universal language. Thank you very much. Thank you, I'm Erica Sánchez. I hope you next time. Bye. Hasta entonces.